Hola, ¿qué tal? Queridísimos amigos, bienvenidos a su programa favorito, Me Gusta. Donde todos vamos a aprender a hacer cosas nuevas cada día. Y lo más importante en este mundo es aprender a hacer cosas, obviamente que te beneficien a ti y a tu familia. Y pues el día de hoy tengo un invitado súper especial, que pues ya vieron el video pasado también, tuve este invitado que es súper especial, que además de ser mi tío y la persona que siempre también ha estado ahí para nosotros, para mí, para mi mamá, es un gran sanador, un gran guía, y les va a enseñar a ustedes a leer los códigos. ¿Cómo estás? Muy bien, Luisita, gracias, ¿qué tal? Un saludo y un abrazo a todos mis amigos, nuestros amigos. ¡Es Enrique! ¡Bienvenido! Gracias, bueno, pues sí, estoy aquí muy energizado, porque después de haber hecho muchos análisis aurotaróticos, que si es desgastante, es así como si jugaras ajedrez, tienes que aplicarte al máximo, pues sí requieres de energía y con esta bebida, pues... Vamos a brindar. Energetizante, bueno, pues... Vamos a abrirla. ¡Hemos transformado las bebidas! Pues sí, ya te llena de vida, ¿no? Sobre todo después de que comiste, ya ves que te da así como que soñito. Y con esa, ¡uh! No, pues ya duras hasta para el otro día. ¡Uuuh! ¡Qué hemos durado! Y sí, y bueno, pues quisiera invitarnos una vez más al segundo módulo del código de... pues de traducción de códigos, que pues es parte importantísima de lo que es el lenguaje cósmico. Y cuando te empiezas a familiarizar con él, bueno, se te abren los ojos, empiezas a ver el mundo y todas las leyes que lo rigen de diferente manera. Y obviamente que las empiezas a utilizar a tu favor. No, pues eso está padrísimo. Y eso ya, pues empezamos a hacerlo. Ahora hay muchas de las técnicas que he utilizado y he aprendido, de hecho, pues es gracias a los códigos. Y por eso para mí son, pues una herramienta fundamental, terapéutica, de aprendizaje, de capacitación, de crecimiento, a todos niveles. ¿Y todo el mundo puede aprender esto? Claro, porque pues todos tenemos conciencia, inteligencia, que pues es lo único que se necesita y la voluntad, ¿verdad? ¿En dónde? En Transición Evolutiva. ¡Yuhuu! ¡Yuhuuu! Que se encuentra a un cuaderno de Chapultepec, en la Colonia Roma Norte, en la calle Puebla Número 389, entre las calles de Tapico y Acapulco. ¡Teléfonos! Teléfonos 52-11-8-1-7-1 Y 52-86-57-27. ¡Uuh! ¿De cuándo a cuándo? Estamos de lunes a sábados, de 10 a 6, y los domingos... De 10 a 3, aunque bueno, estamos de 10 a 6. ¿De martes a sábado? De martes a sábado, sí, porque los lunes... ¡Descansamos! Bueno, te entrecomillas, porque más bien nos preparamos para la otra semana. Exacto. Muy bien. Estamos muy preparados. Pero sí, entonces me decías que querías que te hiciera un análisis... Ah, sí, yo quería que me hiciera un análisis... Para que vieran... Pero es que, ¿sabes qué? Yo quiero un análisis de cómo me voy a ver en vida amorosa. ¡Feliz! Bueno, como hemos estado viendo en el curso, pues se dividen los códigos en los cuatro bloques fundamentales que rigen el universo y de acuerdo a su cualidad elemental, pues vamos a adquirir diferente información y bueno, por eso lo vamos a tomar aquí que corresponde a lo que todos son las relaciones interpersonales, familiares, pero pues obviamente también de pareja y claro, el amor. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, por favor, pellízcala! ¡No! ¿Qué? Pues ya me extraño de ti que ves muchos obstáculos. Bueno, es que sí, muchas personas a tu alrededor te obstaculizan por envidias y demás y llevan acciones concretas en tu contra para que tú no realices o te unas con aquella persona con la que tienes afinidad. ¡Hijo! Eso me pasó ayer y eso ya no se lo he dicho a nadie. Eso me pasó ayer. No, fíjame eso todo lo que me dijeron mis amigos. Pues sí, o sea, pues ahí hay mano negra, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a liberar. ¡Cuál es! Vamos a hacer un manejo de sus partes. Pues tú no te dejes, no te prometas a la voluntad desequilibrada de los demás y que tú te unas con aquella persona con la que mayor afinidad tengas. Y si es su mamá. ¡Ah! ¡Exacto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Que en el entorno se ve un chavo acá, muy activo. ¡Uuuh! Así, tan activo es que es representado por el fuego y el aire que también es de inteligencia. ¡Órale! ¡Sí, nos gusta! Muy prendidos. ¡Eso está bien! Que es el príncipe de bastos. Mira, hasta está en su coche que lo jala un león. ¿Ya está? ¡Uuuh! 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 Y el basto... ¡Tas poderoso como la bebida! El basto es un cetro que es de autoridad, o sea, que él es muy seguro de sí mismo. Sí. Y, pues, sí, muy activo, muy proactivo. Y eso, pues, es una buena cualidad y virtud de las personas. Además, cuando es guiada por inteligencia, pues, ¿qué mejor? Sí. Porque, pues, sí, aquí en el plano zonal que indica, pues, obviamente, pues, este, en ese ámbito, pues, y por eso es el ámbito en el que tienes tus mayores dudas, pues, estás insatisfecha. ¿De qué? Pues, de que no hay... ¿En tu relación es amorosa? ¡Ah, es! Sí. O sea, porque está bloqueada tu felicidad, porque, obviamente, pues, es el eje central en el que tú, este, la traduces, ¿no? Pues, que es bonito, y es que sí, o sea, el verdadero tesoro de la vida, pues, no es ni el dinero, ni las cosas materiales, ¿no? Sino son las relaciones. Y teniendo relaciones armoniosas, pues, esa prosperidad llegará por añadidura, ¿no? Brindo por eso, ¿no? Brindo por eso, salud. ¡Salud! Por las relaciones. Con flujos. Con flujos. Con mucho amor. ella es unida, por ejemplo siempre es próspera y se los digo, porque pues por muchos años de experiencia que tengo pues conociendo personas en transición evolutiva, aquellos que vienen de familias que son unidas siempre son prósperas y se apoyan los unos a los otros, si no, vean a los judíos que es una familia internacional y vean los que no se apoyan vean los carros que luego traen pues sí, entonces este claro, pero es que lo que debemos de darnos cuenta también es que la humanidad es una gran familia y cuando nos demos cuenta de eso, es cuando todos vamos a ser prósperos y no va a haber pobreza en el mundo ¡Salud por eso! ¡Cierto, cierto! Y bueno, este pues lo importante es que demos inicio a ese proceso, por eso sale el las de ovos que siempre es inicio y ya las cosas pues se ve que están empezando a cambiar a tu favor aquí está sí, porque ya pues la ruta de la fortuna se aplica hacer tus terapias pero pues tú vas a estar tranquila ahorita pues eso no te va a preocupar tanto más bien estás iniciando una etapa en la que vas a poner en práctica todas tus capacidades creativas y de transformación al máximo que me parece muy bien y pues en tu entorno está todo para que logres tus metas por eso hacía que apareces en el social ¡Activo! como el un mismísimo caballero de la mesa redonda y alcanzando el santo greal ¡Au! ¡Qué éxito y bendiciones! ¡A la driva! y aquí pues en el reto lo que te sale es el cambio armonioso o sea que de este inicio del uno pues pasemos al dos que ya es de regeneración y multiplicación en armonía ¡Me gusta! que es máxima capacidad de regeneración y multiplicación por eso está representado por esta serpiente que es uno de los símbolos que de los que platicaba Platón que era el animal perfecto porque era un animal que era perfecto porque se retroalimentaba de sí mismo ¡Eso es cierto! Sí y pues nosotros pues dentro de nosotros está esa capacidad regenerativa multiplicadora que bueno que si podemos hacer que nuestro entorno se desenvuelva de acuerdo a ella bueno pues nos multiplicaremos y regeneraremos a todos niveles de manera armoniosa ¡Uuuh! Sí y obviamente pues eso se va a ver reflejado pues en nuestra salud primero en nuestro estado anímico mental y sí también en nuestra prosperidad ¡Uuuh! ¡Me gusta! porque todos los beneficios y bendiciones de la vida se nos verán multiplicados ¡Activo! ¡Activo! ¡Uuh! Sí y eso da pie a que vislumbres tus nuevos horizontes y nuevos proyectos y eso me parece muy sano y muy bueno porque sí siempre hay que estar viendo este cómo podemos mejorar ¿no? y elaborando nuevos proyectos y sí bueno pues con esa capacidad de hacia el futuro ¿no? proyectarlo para materializarlo que es lo que representa esta la o sea qué maravilloso que preguntó de sus relaciones amorosas sale todo eso y es que es una relación de amor a uno mismo también claro pues sí nuestra relación con el universo y con la creación es una relación de amor por por excelencia sí por eso pues bueno nos parece nos aparece que el reto es entablarle por eso el del cambio armonioso que también es el yin y el yang la unión de los principios universales que generan cambio ¿entonces quiere decir que está en perfecto balance esto? claro que así debe de ser y es lo que hay que activar ahorita y este y bueno y todo lo demás vendrá por añadidura por ahorita en lo que te debes de concentrar pues es en los proyectos que tengas a todos niveles y bueno y esa pareja ya está ahí en el entorno y pues muy pronto llegará que de hecho pues aquí está ya también o sea porque de ser el príncipe de basto se convierte en el príncipe de copas ahora le quiere decir que también siente profundo que así si que ya es acá más acá más sensible y hasta miren pues es el príncipe azul un dos tres me gusta pero que no es azul de depresivo y bueno pues es importante en nuestra vida pero sobre todo ahorita tú que eres tan joven pues no es lo principal ahorita debes de centrar temas en tu proyecto de vida y sin incluir eso también por qué no pero no es por el momento lo más importante ¡Bravo! Por eso me lo está ahí con Enrique te aconseja a lo mejor te dice todo o sea la neta la neta ¿podemos aprender esto? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde te vemos? pues este sábado este sábado 28 de mayo es tu cumpleaños es mi cumpleaños ¡Ay! ¡Felicidades! Sí, este sábado 28 de mayo en Transición Evolutiva que se encuentra en la calle Puebla número 389 a una cuadra del metro Chapultepec entre las calles Tampi y Juguera y Apulco en la colonia Román Norte ¡Woohoo! Sí, así pues bueno pues empezaríamos a tener la capacidad de librarnos de estos obstáculos ¿verdad? Sí, adiós porque a veces ¡Adiós! ¡Adiós! El que genera los mayores obstáculos es uno mismo por eso dicen que pues aquel que vence a los demás es poderoso pero quien se vence a sí mismo es invencible ¡Woohoo! ¡Me gustó eso! ¡Me gustó eso! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Salud por eso! Así que bueno pues ¡Aplausos! A que vengan a este curso y aprendan todos y más porque la sabiduría que encierran todos estos códigos bueno se transmite a través de ellos y de uno mismo ¿Una vez más? ¿Cuándo es el curso? ¿Necesitas más? No, pues ya vimos o sea le dijiste todo en una pregunta de amor Sí Qué maravilloso Enrique Es que todo está relacionado así como todo el universo está conectado porque todos partimos de la misma fuente de la creación bueno pues también en nuestra vida todo está conectado y por eso hay que tratarlo de manera integral Fecha 28 sábado 28 de mayo a las 10 de la mañana en Transición Evolutiva que se encuentra en la calle de Puebla número 389 a una cuadra del metro Chapultepec entre las calles Tapico y Acapulco en la colonia Roma Norte Teléfonos 52 86 57 27 y 52 11 8 1 7 1 ¡Woo! Acá nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí nos estamos viendo bueno el módulo 2 y bueno por aquí nos estamos viendo y vamos a aprender muchísimo ¿Puedo venir si no vine al 1? Pues sí puedes venir y bueno ya veremos cómo retomar esa información que sí es importante del módulo 1 ¡Perfecto! Pues muchas gracias que hicimos amigos por ver nuestro programa favorito me gusta y recuerden denle like y si no se han suscrito suscríbanse ¡Woo! ¡Bravo! ¡V hago así fue ¡ 병! ¡Bravo! ¡Gracias!